Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo siempre vuelve Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar también te vuelve Vuelve, todo vuelve Vuelve, todo vuelve, dar la mano a un hermano Vuelve, si das amor o una flor, todo vuelve Todo, todo lo que damos vuelve Bienvenidos a una nueva emisión del programa de SADIV En esta oportunidad compartiremos la segunda parte de la reunión convocada a los familiares de concurrentes con síndrome de Down Compartiremos también juegos recreativos que se hicieron entre los familiares que asistieron a la reunión Y los concurrentes, además de un video de cierre Para finalizar, compartiremos el torneo de bola y acuático femenino que se desarrolló en la pileta del Centro de Díaz Como ya les mostramos en la semana anterior, se realizó en el Centro de Día una reunión para abordar específicamente el tema del síndrome de Down Los profesionales de las áreas de medicina, kinesiología, terapia ocupacional, psicología, área social y fonoaudiología Realizaron devoluciones a los familiares de los concurrentes sobre cómo se aborda esta problemática en la institución Bueno, los rasgos dentro de los tipos que más interesan nosotros de la hormonobiología es lo que es la boca Esta es pequeña, por eso la lengua es más grande y tiende a salir para afuera La de estrecho y profundo También hacemos hincapié a lo que es la manipulación dentaria Porque es todo lo que por ahí trae consecuencias en el momento de la formación Bueno, acá repite de nuevo los rasgos Bueno, en la alimentación lo que nosotros tenemos que ver es la dilución El acto motor que es bastante complicado En este caso la comida pasa de la boca a la faringe y luego al esófago Al tener la boca tan pequeña y la lengua desborda Lo que dificulta por ahí en el síndrome de Down es la formación de este vuelo alimenticio Y el pasaje que tiene que realizar hacia la faringe Por eso es muy importante también que se cierren tanto las vías aéreas superiores Para que el alimento no se vaya por una vida equivocada Que ya sea para la nariz o para la narinje Las precauciones que tenemos que tomar Cortar los alimentos bien pequeños Darle tiempo, darle de comer en forma lenta Para que pueda, ya que esta lengua, poder formar lo que es el vuelo alimenticio Porque hablamos también de una hipotonía muscular O sea, esa debilidad en el músculo Sabemos que la lengua es un músculo Y lo que le va a costar es poder desplazar el alimento hacia un lado y hacia otro Triturarlo para poder formar el vuelo alimenticio Y que este pase por el conducto adecuado Vamos a hablar de dos de las complicaciones más frecuentes Que se dan en el síndrome de Down Bueno, una que es la osteoporosis Pasándose un pequeño Bueno, ¿qué es la osteoporosis en sí? Es una patología que afecta a los huesos En la población en general se dan más mujeres por una menopausia Una de cada tres mujeres lo sufre Bueno, en el caso del síndrome de Down Debido a los factores predisponentes Esta patología lo que puede producir Bueno, acá hay una imagen de esta imagen de celular y de tu material Era el ocio, ¿no? Una imagen que no hace falta ni la entienda Y bueno, como consecuencia de esta osteoporosis Que es la patología del hueso que hablábamos Pueden producirse fracturas Ante las caídas que son frecuentes en los síndromes de Down Y que estos huesos puedan fracturarse con relativa facilidad Con frecuencia, ¿no? Pasámenla aquí si quieres Bueno, dentro de los factores predisponentes Primero tendríamos que hablar que la talla y el 100 en unidad en sí Es el esqueleto en sí Estadísticamente es menor Que el esqueleto de una persona considerada normal, ¿no? O sea, hablamos de una menor talla Eso se asocia a un hueso un poco más pequeño Lo que podría sería Que el hueso sea un poco más débil Y que la resistencia sea menor Es uno de los factores predisponentes Y que, bueno, acá haya aparición de fracturas como decíamos Generalmente la fractura se da en el hueso trabecular O sea, la cabeza de febre normal Y puede haber en el cuerpo de las vértebras Bueno, en realidad se puede haber un montón de lugares Pero generalmente el hueso trabecular es lo más normal Durante la actividad cotidiana, decíndome ahora Hace menos actividades físicas Y debido a que el hueso en sí El metabolismo del hueso Responde a los estímulos mecánicos A la carga que realizamos La carga de caminar Y cargar el peso propio del cuerpo Sabiendo que estos dos chicos hacen menos actividad Este metabolismo óseo Se verá afectado también O sea, por eso es necesario que ellos realicen Cuando la osteoporosis no está muy avanzada No es severa Actividad física Descarga el peso en sus articulaciones En sus huesos DMO significa densidad de mineral ósea Está allá, ya parece Así que bueno Los estímulos mecánicos Para el hueso son importantes En cualquier persona Y en estos chicos aún más Sabiendo que tienen esta predisposición a la leche También la exposición al sol De los chicos con el hueso Suele ser menor Y esta exposición al sol Tiene un papel importante Dentro de la síntesis de vitamina D Está presente en la leche Junto a la vitamina A Pero bueno De la vitamina D que generamos Que es importante Y como la exposición al sol es menor Se considera que es menor Bueno, también puede haber una alteración En la homestasis y en el equilibrio En el equilibrio de la esposa Bueno, y aparte Hay otras complicaciones O complicaciones O en sí O otros cuadros Que se suelen presentar Patrónicos en la diabetes Como la diabetes militis Perdón, decimos la O la diabetes militis Las alteraciones digestivas Las funciones tiroides Como decía Nani Y los desequilibrios Nutricionales Como se puede hablar franco Y la evidencia Que pueden producir también O enterrar el padre La osteoporosis ¿Qué deben hacer ustedes Como padres? Hacer un estudio Que lo que hace es Estudiar la densidad de minerales Que se llama Densito ¿Qué es la obesidad de minerales? ¿Qué es la obesidad o el exceso de peso? Que en realidad es una enfermedad Que su prevalencia está aumentando A un gran ritmo en todo el mundo Pero en el síndrome de Down Hay un factor que aumentan aún más Que es, bueno Pueden llegar a sufrir de obesidad y exceso de peso Hay factores tanto genéticos y exógenos Los más importantes son Por un lado La disminución del índice metabólico en reposo Es decir La menor capacidad Para estimar a gastar El material energético Que aportan los alimentos También Que realizan menor actividad física Y que tienden a mantener una vida sedentaria Por lo tanto Para poder atacar este problema Tenemos una herramienta muy importante Que es la actividad física Que es un conjunto de movimientos corporales Que tienen como objetivo Gastar mayor energía Que la tasa del metabolismo basal ¿Qué sería este metabolismo basal? Es Poder transformar la energía Que cuando tienen los alimentos Ingerimos en el combustible Que se necesita para hacer Todas las actividades Que hacemos durante el día Lo que se aconseja es Realizar actividad física Aproximadamente 30 minutos Todos los días Y más de 3 veces por semana Que, bueno Puede ser continuado O sea, se hace los 30 minutos seguidos Y en caso de no poder Se puede fraccionar Hago 10 minutos ahora a la mañana 10 minutos a la tarde Y 10 minutos a la tarde Se considera un peso saludable Aquel que disminuye el riesgo De padecer problemas de salud Y se logra con una alimentación Y se logra con una alimentación balanceada Que ahora Franco les va a hablar del tema Y actividad física regular Vimos, digamos A lo largo De todos estos periodos De que Una de las actitudes Que por ahí Tiene la familia Frente, digamos A la discapacidad Y también frente a A las personas Con síndrome de edad Había una gran Sobreprotección ¿Sí? Que está muy bueno Poder cuidarlos Brindarle apoyo ¿Sí? Pero No en exceso ¿Por qué? Porque si uno, digamos Lo sobreprotege De alguna manera Limita Y no hace tan bien Que ellos puedan lograr Su autonomía Como también No incorporar Ciertas normas Sociales Hay también En las familias Una gran negación ¿Sí? Y esto se produce Como cierta Sobre-exigencia ¿Sí? Muchos niños O personas Con síndrome de edad Se sienten Como sobre-exigidos ¿Sí? Que son Estas expectativas Que por ahí Las familias Vienen hacia ellos Y les genera Digamos Muchas veces Cierta frustración En ellos ¿Sí? Porque bueno Hay cosas que a lo mejor Sienten que no pueden Y Ahí está Digamos Nuestra sobre-exigencia Y Los hace Digamos Sentir mal Un pesimismo Por otro lado Donde Digamos Las familias A veces dicen No Pero si no pueden Hacer nada Y no La verdad es que O sea Más allá De la discapacidad Que por ahí Ellos pueden llegar A tener Hay mucho potencial ¿Sí? Que se puede trabajar Y que pueden lograr Y por otro lado Está también Este abandono ¿Sí? El abandono En lo que se refiere A este cuidado De las necesidades básicas Este abandono Por ahí Afectivo Hacia ellos ¿Sí? Y a nivel social Y de salud Bueno Estas son Digamos Ciertas actitudes Que por ahí Puede llegar A ver A la familia No quiere decir Que Digamos Quienes están acá Tengan Todos Algunas Bueno Nosotros Desde el área Social Bueno Si bien hay Como muchas Recomendaciones Que les podemos dar Tomamos las más Importantes ¿Sí? Como recomendaciones Esto es El certificado De discapacidad ¿Sí? Todos Bueno Los chicos Que ingresan A la institución Siempre tienen Que tener Un certificado De discapacidad Nosotros Lo que más Hacemos de hincapié Es La parte De la validez Del certificado Hay certificados Que tienen Una validez Por tres años Otros por cinco Otros por diez Y que no los dejen Vencer ¿Por qué? Porque si uno Deja vencer Lo que es El certificado De discapacidad Tiene que volver A retomar El trámite ¿Sí? Y muchos De los beneficios Que da este certificado Lo que hace Es Un retroceso ¿Sí? Se le caen Desterminados Discapacidades Por eso Siempre hacemos Hincapié en eso Y en otra de las cosas Que hacemos También hincapié Que este año Se empezó a aplicar El CUD Que es El certificado Único De discapacidad Seguramente Les habrán llegado Noticias El año pasado O este año Porque tenemos El certificado Provincial El certificado Nacional El certificado Que tiene validez De por vida ¿Sí? Y ahora Lo que se hizo Como un derecho Es el CUD El certificado Único de discapacidad ¿Sí? Lo van a pedir En todo lo que son Las prestaciones En las obras Sociales Para hacer algún trámite Para que no lleguen En ese momento De presentar El certificado No señor Este no Porque no tiene Más validez ¿Sí? Por eso Lo que hicimos nosotros Es asesorarnos De que depende Del partido Donde viva En la ciudad Puedan ir actualizándolo Con tiempo Señor Usted Que me mira así tan serio ¿Qué se le ocurre Como significado De actividad? ¿Aquí? Para todos Para usted Para ellos Para nosotros ¿Qué se le ocurre Como qué actividad? La actividad Para mí es Si yo me estoy Me estoy hablando Me estoy haciendo Perfecto ¿El hermano De ciclista? Sí Yo soy creativo Perfecto Recreativo Levantarse temprano Es una Es una tarea Que puede Que hace un pequeño De esta De la activación Y también A ver Que me gusta Perfecto Tarea Placer Algo que me guste Recreación Levantarse temprano ¿Otra cosa más? Salir a pasear Salir a pasear Perfecto Nosotros De terapia emocional Trabajamos con todo eso Que ustedes dicen Que nosotros Lo denominamos actividad ¿Para qué trabajamos con eso? Justamente Porque la actividad Es lo que le da A los chicos A nosotros Y a ustedes Eso que se llama Placer Eso que nos hace Como ver Eso que nos hace Actuar Que nos hace pensar Que nos hace Pasarla bien Que nos lleva A abrazar al otro ¿O no? Sí Bueno Con los chicos Desde terapia emocional La actividad se divide En tres partes Por uno Tenemos el trabajo Que es esto que hacemos Todo Que es el otro El juego Las actividades De la vida diaria Estas actividades De la vida diaria Están enlogadas En todo lo que ustedes Acabaron de nombrar Pero nosotros Para simplificarlos Los ponemos en tres grupos Alimentación Higiene Y vestido ¿Qué hacemos nosotras Con esas tres partes Con esas tres actividades? Vemos En los chicos De ustedes Cuáles son Esas capacidades Que ellos tienen Y qué habilidad Tienen para llevar A cabo Cada una De esas actividades ¿Por qué? Porque para nosotras Es fundamental Que todos los chicos Puedan hacer las cosas O estas actividades Por sí solos ¿Sí? Entonces Nosotros lo que buscamos También Es el apoyo De la familia De esto de Como decía la psicóloga O como decía la Fono De llevarlos A que hagan Una actividad Pero no hace falta Que los dejemos solos O eso que decía La psicóloga De la sobreprotección Vamos a ver En alimentación ¿Qué les parece A ustedes Que llevan A la alimentación? ¿Cuáles son Las actividades Que desembojan A la alimentación? ¿Qué se les ocurre? Lo primero Principal Aguita Jabón Lavar a las manos ¿Sí? Eso sería lo primero ¿Qué pasa? No es necesario Que ustedes Lo lleven Y le digan Vení Vamos Nos lavamos las manos Listo No Se anticipa esa actividad Y se lo lleva A que ellos lo hagan Vení Vamos a lavarse las manos Como nos trabajamos acá En realidad Vamos a lavarnos las manos ¿Qué estamos? Un jabón Y nos quedamos ahí Sí, dale Hacete espumita Dale, dale Vamos a lavarse ¿Por qué? Vamos a lavar Porque los chicos Te pueden recibir ¿Por qué? Como el baño Como cualquier chico ¿Por qué hay que lavarse las manos? Porque tocamos la tierra Porque lo tuvimos afuera Y eso tiene virus Hay bacteria Hay unos bichitos Que nos pueden provocar Una enfermedad Que te van a hacer Tener moquitos Simple Simple Pero que ellos Puedan aprender ¿Por qué hay que lavarse las manos? ¿Por qué es fundamental Lavarse las manos Antes de comer? Después, bueno Nos lavamos las manos ¿Qué sigue? La mamá de Gustavito Para la alimentación Estamos hablando Ah, no Le lavarse las manos Entonces a comer Exactamente Preparar la mesa ¿Qué actividad Es tan cotidiana Como preparar la mesa? Que uno en realidad Ya lo hace De una manera mecánica Sabes ¿Dónde están los platos? ¿Dónde están las vaquillas? Y pone No Llevemos a nuestros hijos Aquellos puedan participar De esta actividad ¿No? Y dale Dale, dale Ayuda a mamá Que está cansada Dale Esa que ellos Pueden hacer algo Porque es como decían Los kines Que esto De que les falta Motivación Para hacer Una actividad tan sencilla Como esa ¿Sí? Bueno Por ahí en la semana Se complica Porque todos tienen horario Bueno, también están acá Pero el fin de semana Por ahí Invitarlos a que participen De esta actividad ¿Sí? Después de poner la mesa ¿Qué sigue? El octavo para la mesa Ah, muy bien Muy bien Todo el día de la noche Que van a estar los fin de semana Es cuando la mesa Y de esta actividad Y de esta actividad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego de las devoluciones Realizadas Los concurrentes Y sus familiares Realizaron juegos Recreativos Y de integración En el salón De usos múltiples De la institución Para cerrar esta jornada Se mostró un video Para dejarles a los familiares Un mensaje Más que emotivo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Querida futura mamá No te asustes Tú, niño, tienes que hacer otra cosa Podrás hablar y decirte todo, todo lo que quiere. Podrá ir al colegio, como todo. Podrá ir a su padre, Anilés y Nicilita. Ahora te invide a tu padre, Anilés y Nicilita. Podrá ir al colegio de todas las madres. Tú y Adán. Podrá ir a ser muy feliz. a más son 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 ¿PRO? ¿Cole? ¿ya? ¿ ¡Falli! Gracias, papá Las personas ... 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 como es habitual el área de pileta organizó en esta oportunidad un torneo acuático femenino felicitamos a todas las competidoras que participaron de este torneo y además veremos imágenes de los partidos y de la entrega final de diplomas para terminar la semana en el área de pileta se realizó el torneo de volei femenino participaron diferentes aulas todas mujeres y bueno se dividió el total de los jugadores fueron 30 más o menos se dividieron en 6 grupos que participaron todas en contra de todas todos los equipos en contra de todas bueno del torneo terminó un ganador pero se le entregaron medallas a todas las participantes bueno el torneo estuvo muy lindo divertido al finalizar la entrega de medallas se tomaron hidratación y se repartieron turrones para todas las participantes las chicas se fueron muy contentas luego de haber hecho una actividad deportiva recreativa y social ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!